Bienvenidos familia madridista, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar como Jorge de Alessandro humilla a Roberto Morales y es que es verdad porque Roberto Morales estaba criticando a Vinicius y poniendo a Mbappé aquí y a Vinicius aquí y tuvo que venir Jorge de Alessandro, que ahora es más madridista que nunca, para humillar a Roberto Morales pero antes de empezar debo recordar que es muy importante para el canal que dejéis un like o suscribáis para apoyar el contenido y este canal madridista así que no os costaría nada clicar en suscribir y os agradecería muchísimo el apoyo que estáis dando, así que ahora sí que sí, empezamos con el vídeo Jorge, un segundo, Roberto Me alegro de escuchar a un compañero con el que me puedo acercar a su opinión y que no voy a ir en contra de todos porque he escuchado que Rodrigo es tridimensional y no sé lo que es un futbolista tridimensional Sí, pues, ¿qué le ha dicho? ¿Qué le ha dicho? Yo lo dije, claro, es un lenguaje que hay que manejar Claro, hay que seguir los argumentos Te paso los contos vídeos de Rodrigo y te he estudiado, hombre He estudiado Hay que ir un poquito más estudiado Escuchar a Juanma y a Tommy decir que Rodrigo a día de hoy está por encima de Mbappé pues debemos de ver estilos de fútbol diferentes Entonces, a mí me encanta Rodrigo, pero creo que Mbappé está un escalón por encima de cualquiera con el que se le compara No, es que lo demuestre ¿Dónde lo has visto? 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 Quiero verlo ¿Dónde lo has visto? Deja que termine a Roberto Sí, sí, pero ¿dónde lo vio? En Luzcar En Luzcar En Luzcar En Luzcar un partido Escuchar a Pedro con Jorge arreglar el Madrid Yo no sé qué hace Florentino pagando a José Ángel Sánchez, a Juni y a esta gente Porque al final ellos dicen que por cien, el Madrid necesita un jugador de cien millones Y que no malgaste el dinero en Mbappé Porque Mbappé, según Dalesandro, palabras textuales, está estancado Mbappé está estancado O sea, el mejor jugador del mundo desde Rusia Desde Rusia, a nombrar Mundial de Rusia dieciocho veces Jorge Desde Rusia está estancado Entonces esa es la conclusión del programa Que Rodrigo mejor que Mbappé Y que Mbappé está estancado Estancado, estancado en el número uno, con Haaland ¿Pero perdón? ¿Cuántos firmarán estar estancados en el número uno? Pero dime que ganó Luego dice Dalesandro que no tiene evolución Claro Si Mbappé no tiene evolución en un sistema como el del Madrid Con libertad de movimiento Jorge, escucha más a la gente Que no solo puedes adoctrinar tú Que no puedes solo adoctrinar tú Que parece que estás en un púlpito Que el resto es de voleibol Claro que fue un púlpito ¿Por qué no estás diciendo la verdad, querido? Porque el resto mentimos Y el resto mentimos Y el resto mentimos Y el resto mentimos O sea, Mbappé no juega según tú desde el Mundial de Rusia Es el experto de fútbol Es el experto de fútbol Es el experto de fútbol Fracaso permanente Mbappé, fracaso y desde el Mundial de Rusia Jorge, Dalesandro, dos puntos Sí Ole tus huevos, claro Ole tus huevos ¡Claro que sí! Ole tus huevos, Morenos ¡Claro que sí! Ole tus huevos, Morenos ¡Claro que sí! Ole tus huevos, Nacho Si eso es un experto de fútbol Si el mejor jugador del mundo de hoy Está estancado desde la final del Mundial Desde el que campeón del mundo Ole tus narices Ole jugador del mundo Porque si tú eres experto de fútbol El resto del planeta No se puede dedicar a esto El papel estancado Número uno del mundo No, no, no Estancado No tiene progresión en Madrid No No, no, no No traje verse No traje verse Aquí datos Aquí ese señor dice El Madrid ganará 14 Y nos refriegan los títulos A la bancada barcelonista ¿Eh? Vamos a usar el mismo criterio Si no consigue títulos Si no tiene rendimiento Hay fracaso Eso es lo que estoy diciendo Nada más Nada más Todo negativo El Madrid todo negativo No hay nada positivo Segunda Alessandro Vamos a ver No progresa en nada el Madrid Que me gusta Mbappé Que me gusta Mbappé Hoy se nota Pero... Perdón, perdón Yo creo A ver, pero bravo Aplausos, aplausos y aplausos A Jorge de Alessandro Sí, Roberto Mbappé Mbappé está estancado Está aquí Porque dime que ha ganado Mbappé Dime que ha ganado Sí, la Ligue 1 La Copa Desde Francia Dime en el PSG Que ha ganado Mbappé Que ha ganado Ha ganado la UEFA Ha ganado la Champions Que ha ganado Mbappé Porque es que puede marcar 30 goles O sea que es que es buenísimo Pero que es que en el PSG Está estancado Y esa es la verdad En el Madrid va a conseguir Una Copa de Europa En el PSG no Ya se ha visto Que con Messi Neymar Mbappé Ramos Donnarumma Todos los jugadores que ha querido Di María Todos No ha conseguido la Copa de Europa No es equipo para ganar Y una vez se ha marchado Messi Se ha marchado Ramos Se ha marchado Mbappé Se va a quedar Neymar solo ¿Crees que va a ganar la Copa de Europa En el PSG? Se va a venir al Real Madrid Si no es este año Será el siguiente Gratis Aunque tendrán que pagar 100 millones de euros A Mbappé Pero hombre El Madrid O el próximo año Dentro de dos Ganará la Copa de Europa En el PSG No Es que ya se ha visto Vinicius contra el PSG Le baila La remontada El pasecito que marcó al final Benzema ¿Quién iba por ese valor? Vinicius Y antes la jugada del gol Vinicius también Entonces Tranquilidad Mbappé vendrá Es buenísimo Y hará una dupla con Vinicius Que será letal Y ya está No hay más No sé qué estáis opinando Sobre este tema Si creéis que El PSG y Mbappé Se estancan Estando ahí O si llega al Madrid No se estancará Y hará sí En su carrera Os leo en comentarios Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao, chao